¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente junto a ustedes aquí en De Todo Un Poco. En De Todo Un Poco hoy nos acompaña Sergio Medina, con quien vamos a hablar de Todo Un Poco. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Siempre hay algún tema de conversación interesante para abordar. Quizá buscar que la gente tenga curiosidad por ciertos autores o por ciertos temas en general. Hay un tema que siempre me ha llamado la atención. Le llama la atención a todo el mundo por un montón de razones, ¿no? Pero, últimamente, por algún factor determinante dentro del ámbito social, la memoria está ocupando un lugar importante en los comentarios, incluso médicos, dada la serie de afecciones que hay con respecto a la pérdida de memoria, por ejemplo. Realmente, a mucha gente les afecta realmente muy mal, como el mal de Alzheimer, que realmente niega la posibilidad de recordar. Bueno, no vamos a tocar temas médicos en absoluto, eso lo hacemos con el Dr. Bernardo Hoyos, pero vamos a hablar de la memoria y de que alguien alguna vez estuvo relacionado con el tema de la memoria en uno de sus escritos y alguien muy conocido. Sí, por ejemplo, Borges no es el único, quizás, del que yo tengo memoria. Borges ha sido muy famoso por uno de sus cuentos, en el cual se refería a Funes, el memorioso. Es un cuento que atrapó la atención de muchísima gente alrededor del mundo, ¿no es cierto?, por el tema de la memoria en sí. Funes el memorioso, uno de los tantos famosos temas de Borges. Contáles, ¿de qué se trata? Funes el memorioso habla realmente de una persona que, de la nada, consiguió una memoria excepcional. Es decir, fue una persona que tuvo un accidente, se pegó un golpe en la cabeza y a partir de ese día, todo lo que perdió de movilidad, porque quedó tullido, realmente lo transformó en una memoria prodigiosa. Todas consecuencias de un accidente. Todas consecuencias de un accidente, sí. ¿Un hecho anecdótico dentro del libro? Sí, realmente el libro, si lo pudiéramos resumir de alguna manera, cuenta las andanzas de una persona que realmente, bueno, en su inicio tenía algunas características muy peculiares. Era una persona que recordaba todas las fechas, los cumpleaños de la gente, aunque las había visto solamente una vez. Y después, realmente, comenzó a abarcar otros temas que, a juicio nuestro, son muy arduos de adquirir, como sea, un nuevo idioma o estudiar filosofía. Para Funes, eso era una cosa de lo más simple, porque tenía recuerdos de todo, y de una forma tan detallada y minuciosa, que era, en cierta manera, un pequeño castigo también para él. En general, podríamos decir que a veces es conveniente perder un poco la memoria. Sí, realmente la memoria la usamos nosotros en la medida de lo necesario. Cuando alguien definió la memoria, dijo que la memoria es la facultad de olvidar. Y cuando nosotros lo vemos de forma práctica, tenemos un bagaje enorme de conocimiento que hemos adquirido durante muchos años, pero todos esos conocimientos no están al unísono en la mente humana, sino no nos dejaría descansar. ¿Cuántas cosas que has relacionado con este tema en la vida diaria y nos has frases comunes? Por ejemplo, por favor, no me hables de eso que no me quiero ni acordar. Claro, claro. Y para mucha gente, a veces la amnesia es un método de defensa. Cuando alguien realmente se niega a acordarse de ciertas cosas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la memoria. Que los médicos dirían que hay una memoria corta, después una memoria larga. Hay gente que tiene más facilidad para recordar cosas. No sé si se vale de algún método en particular, pero con el paso del tiempo, todos, en general, terminamos perdiendo esas características y esas propiedades. ¿Sabés qué? De esto vamos a hablar en temas médicos con el doctor Bernardo Hoyos. Me parece muy bien. Esto simplemente es una introducción para que, bueno, aquellos que no lo hayan leído a Borges, recuerden, el título del cuento se llama Funes, el memorioso. Es una de las obras cumbres, uno de los cuentos cumbres de Borges. Y, bueno, de paso, hacemos un poco de divulgación literaria. Hasta que hablemos con Bernardo Hoyos, que él hablará de temas absolutamente un poco más médicos y un poco más científicos. Sergio, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. De todo un poco en Hora Hispano TV. Volvemos en cualquier momento. Hora Hispano TV.